Bienvenido a un nuevo vídeo de Guías G.S.Words, aquí Evo Enric Tofen, muy buenas. Hoy os traigo esta guía sobre la máquina de escribir que tantos de vosotros me habéis estado pidiendo en los comentarios de los últimos vídeos. Desde luego, a raíz de la llegada del segundo cumpleaños de Fortnite Salvar el Mundo y estas llamas de cumpleaños, muchos de vosotros habéis estado pidiendo que os tocara esta máquina de escribir en cualquiera de esas llamas y con razón. Y además me alegra mucho decir que muchos de vosotros os habéis tomado la molestia de compartir con todos vuestra alegría cuando se ha ido tocando y nos lo ibais dejando en los comentarios de los vídeos. Enhorabuena a todos aquellos que lo habéis conseguido y desde luego no desesperéis los que todavía no habéis tenido esa suerte porque todavía quedan muchos días hasta el 1 o el 2 de agosto cuando previsiblemente con la llegada de la temporada 10 esas llamas del segundo cumpleaños tengamos que despedirlas y por tanto todavía tenéis bastante tiempo para conseguir el esquema. Como hacemos siempre vamos a hacer un repaso de cuáles pueden ser las mejores ventajas de este arma y también la vamos a probar un poquito en el campo de batalla con alguna build especializada en el uso de fusiles de asalto aunque ya os adelanto que si es verdad este es uno de los mejores fusiles de asalto del juego en este caso uno de los mejores si no el mejor subfusil y por tanto vas a poder sacarle mucho partido con cualquier tipo de héroe me da igual si lo vas a utilizar con un constructor que está defendiendo su base con tu trotamundos con el que estás combatiendo o también farmeando mejor en esas partidas en privado o bien con un soldado especializado en fusiles de asalto desde luego yo sí que lo voy a probar con mi alma de en asalto táctico que por cierto también es el momento de conseguirlo en esas llamas del segundo cumpleaños así que si te parece y te apetece ver con nosotros cuáles puedan ser las mejores ventajas de esta máquina de escribir y pasar un buen rato conmigo mientras la probamos en alguna misión quédate con nosotros pero antes déjame que te diga que puedes apoyar el canal si quieres haciéndote miembro del canal ya sabes que puedes hacerte miembro de cualquier canal en youtube que te guste y si quieres apoyarnos a nosotros porque te gustan nuestros contenidos por solo 0,99€ al mes puedes hacer uso de una insignia exclusiva en los comentarios de los vídeos también acceder a los contenidos exclusivos que iremos preparando para los miembros del canal y algunas otras cosas muy interesantes como por ejemplo tener acceso a la colección completa de todas las infografías que hemos realizado hasta el momento y lógicamente de todas las que vendrán en el futuro así que ya lo sabes si quieres apoyarnos solo tienes que buscar ese botón de unirse que verás en la parte superior de la página o bien de la aplicación de Android o si estás usando un iPhone pues solamente tendrás que entrar en esa dirección youtube.com barra guías gswords barra join para unirte, te esperamos la máquina de escribir se trata de un fusil de asalto más bien su fusil de medio alcance con un cargador de gran capacidad como puedes apreciar en ese tambor de la parte inferior del arma con esa doble empuñadura de madera y también con un buen retroceso lateral no es despreciable pero eso sí es ideal para enfrentamientos con grupos grandes de enemigos cercanos vamos a ver un poquito la infografía en la que hemos preparado el resumen de las ventajas que te vamos a recomendar como ves en la infografía en la parte de la derecha te he puesto ahí las estadísticas de partida índice de crítico, probabilidad 10% daño crítico, un incremento del 50% cadencia de disparo 9 y tamaño del cargador 50 un alcance bastante decente aunque tiene un gran falloff es decir pierde bastante daño a medida que los objetivos están a una mayor distancia con un alcance nominal de 3584, un tiempo de recarga de 3 segundos y un impacto de 68 ¿qué hace de especial a esta máquina de escribir? pues como vas a verlo en el gameplay un DPS sostenido y con una gran ventaja táctica y es que vas a poder mantener muy bien la puntería incluso mientras estás moviendo de forma lateral eso que yo llamo orbital alrededor de los cáscaras que tan buenos beneficios da cuando tienes que eliminar un gran grupo de ellos de hecho la descripción de la máquina de escribir del esquema ya dice eso que está hecho o pensado idealmente para enfrentarse a grandes grupos de enemigos cercanos y es verdad, funciona muy bien como veis en la parte inferior las ventajas que te recomendamos vamos a ir en la primera ventaja a un incremento del 135% de daño crítico en la segunda daño en la tercera incremento de daño también probablemente con daño o tipo de daño de energía aunque podrías ir también a físico o bien cualquiera de las otras elementos de daño como fuego, naturaleza y agua si te estás haciendo un set por cierto, sé de algunos que os habéis tenido la fortuna de haceros con tres esquemas de la máquina de escribir y por tanto os podéis permitir el lujo de tener una máquina de escribir a fuego, otra naturaleza y otra agua ya me gustaría a mí pero me parece una gran, grandísima y fantástica estrategia desde luego iremos en la cuarta ventaja a un incremento de la probabilidad de obtener críticos del 30% y en la última ventaja de nuevo daño crítico 135% lo cual supone una configuración clásica de doble daño crítico con un más 270% daño crítico global ya sabéis que esa segunda ventaja yo desde luego os voy a recomendar absolutamente que vayáis a daño pero también podéis incrementar si lo preferís el tamaño del cargador o la velocidad de recarga si os sentís más cómodos o bien con un buen número de balas en el cargador o bien porque queréis tener una mayor velocidad en la recarga desde luego si queréis incrementar el DPS global probablemente la mejor opción sería la tercera opción esa en la segunda ventaja de ir a incrementar el daño pero bueno en todo caso como se suele decir para gustos los colores yo incluso tengo por ahí alguna máquina de escribir con el tamaño del cargador bastante incrementado y también sería una fantástica opción si os parece vamos a ver un brevísimo gameplay en el que os voy a enseñar cómo se comporta y a partir de ahí vosotros mismos me diréis en los comentarios de los vídeos ya que como siempre digo sois los que más sabéis de Fortnite salvar el mundo que os parece a vosotros la máquina de escribir y por supuesto que nos recomendéis vuestros mejores conjuntos de ventajas para que otras personas que están empezando en Fortnite salvar el mundo y que ahora mismo precisamente con esas llamadas del segundo cumpleaños tienen la opción, la posibilidad de hacerse con este esquema y por tanto también podrán aprender de vosotros vamos a verlo puesto que alguno de vosotros también me lo soléis preguntar en los comentarios de los vídeos un bonito escuadrón de ataque basado en fusiles de asalto puede ser como protagonista el mal en asalto táctico con ese más 225% de daños críticos con lo cual imaginaos con esa doble ventaja que os hemos aconsejado en la máquina de escribir los daños críticos pueden llegar a ser brutales tenemos lógicamente ataque preventivo para conseguir incrementos de 6,5% de daño contra enemigos que tenga la salud al máximo por cada héroe o rareza con al menos 4 estrellas en el escuadrón fijaos con 5 de esos héroes en nuestro equipo eso supone un 32,5% de incremento de daño cada vez que disparamos a cualquier cosa que se mueva que tenga la salud completa también vamos a utilizar daño de asalto para incrementar el daño directamente en un 17% que hagamos con nuestra máquina de escribir balas explosivas del bucón para conseguir esas explosiones alrededor de la sexta baja que consigamos con nuestra máquina de escribir con fuerza sauria incrementaremos cada segundo un 3% de la salud de nuestro personaje al daño del siguiente golpe de nuestra máquina de escribir y con locas nuevas también vamos a conseguir acumulaciones de espíritu festivo hasta un máximo de 50 recuerda que la máquina de escribir de serie ya viene con 50 balas en su enorme cargador así que parece que es la ventaja adecuada para sacarle el mayor partido posible a medida que vamos descargando esas balas que vamos quedándonos sin cartuchos en el cargador y vamos por tanto consiguiendo un incremento del daño hasta que llegue el momento de la recarga y por supuesto, por qué no, supervivencia para poder conseguir recuperaciones de salud a medida que vamos causando estragos entre nuestros enemigos y ya que tenemos esa supervivencia pues te voy a recomendar dos artilugios los dos ofensivos, ataque aéreo ya aéreo torreta estacionaria muy bien, pues aquí estamos en una pequeña y breve misión de campamentos aquí tenemos la máquina de escribir entre nuestras manos fijaos el diseño que tiene tan chulo fijaos, este sería el apuntado vamos a hacer como siempre alguna prueba de disparo desde la cadera esta es la cadencia que tiene no está nada mal muchos me vais a preguntar evidentemente que si la subimos a pizca sombra que si la subimos a obsidiana yo casi os diría puesto que la cadencia que tiene es muy decente yo desde luego la tengo subida a pizca sombra por el hecho de conseguir un mayor DPS fijaos que estamos como digo, apuntando desde la cadera y en ese caso, desde luego, tratando de buscar los daños a la cabeza el DPS del arma es absolutamente espectacular tengo ligeramente subido como veis también el tamaño del cargador con lo cual vamos a ver la recarga fijaos el tiempo de recarga ahí lo tiene 75 balas en este momento en el cargador pero se puede llegar a mucho más y ahora vamos a probar todo el poder del arma en alguno de los campamentos que vamos a ir abriendo nos acabamos de encontrar un superviviente en apuros así que vamos a aprovechar el sonido que tiene es espectacular y fijaos esa ahora me voy a callar para que lo podáis escuchar con atención pero locas nuevas esa ventaja que acabamos de comentar que va incrementando el daño a medida que disparamos es brutal escuchad me encanta el sonido de esta de este arma esto como veis es el disparo precisamente desde la cadera y este sería apuntando como veis es prácticamente exactamente igual no hay muchísima diferencia para que nos vamos a engañar perfectamente podemos hacer limpieza de esa gran masa de cáscaras como habéis visto sin utilizar ninguna de las habilidades propias de este almádena ese tecker no va a durar ni un segundo perfecto, perfecto vamos a buscar nuestros pasteles de cumpleaños acordaros que es una muy buena forma precisamente de ir consiguiendo más billetes del evento para conseguir más más llamas del cumpleaños bueno pues aquí tenemos algún otro acampamento vamos a intentar fijaos lo que os decía el falloff a esa media distancia el daño que hace la máquina de escribir es poquísimo de acuerdo pero muy poco así que ya lo sabéis que es un arma que está pensada precisamente para combatir a una distancia muchísimo más corta como por ejemplo esta esta distancia es ideal para sacar todo el daño posible precisamente a la máquina de escribir en cuanto os alejáis un poco como habéis visto el falloff es terrible y prácticamente no vais a hacer mucho daño aquí tenemos otro monstruo de la bruma a ver si somos capaces de rematarlo para que nos cuente y ahí tenemos el siguiente perfectamente vamos por tanto a limpiar este campamento cuantos más monstruos de la bruma mejor que no se diga me encanta el sonido de este arma me gusta el diseño me gusta la tranquilidad con la que te lo puedes tomar a la hora de ir limpiando de cáscaras el mapa fantástica desde luego se ha ganado la fama y el cariño de muchísimos jugadores de Fornes a ver el mundo por una razón es un arma con un DPS sostenido estupendísimo a lo largo de toda la batalla te puedes enfrentar a todo tipo de cáscaras desde los más pequeñitos a corta distancia hasta los monstruos de la bruma como has visto sin ningún problema eso sí nunca te viene nunca te viene mal llevar una bundle bus bien preparada en el cinturón si te encuentras un smaser para acabar todavía más rápido con él pero también con tu máquina de escribir evidentemente puedes hacer frente a cualquier tipo de peligros bueno pues vamos a dejar aquí el vídeo espero que te haya resultado interesante ya vimos antes esa infografía como sabéis siempre la vamos a subir a nuestros canales de Twitter e Instagram pero si quieres tener toda la colección como te decíamos al principio del vídeo en un solo sitio poderlas descargar coleccionar compartir con tus amigos recuerda que puedes hacerte miembro del canal y de esa forma tener acceso a un repositorio con todas las infografías lógicamente incluyendo esta también espero que te haya gustado el vídeo muchísimas gracias por el rato que has pasado con nosotros si es la primera vez que pasas por el canal suscríbete para saber cuando traemos nuevas ideas como este y activa la campanita para saber exactamente el momento en el que no hacemos nos veremos muy pronto en un siguiente vídeo hasta siempre que nos vemos en el próximo vídeo Gracias por ver el video.